¿Qué pasa, gamers? ¿Cómo están, niños? Bienvenidos al canal de KiyoKu. Yo soy KiyoKu. Y bueno, pues... así es. Pronto va a haber una nueva serie. Una nueva serie, gente. Pero bueno, ¿de qué va a tratar la serie? No sé. Ok, el cofre de bonus no lo voy a poner, pero me estoy en el cosí por si alguna vez... Y bueno, pues vamos a crearlo. La verdad no sé cuánta velocidad me vaya, gente. Espero un momento. Y bueno, no estoy seguro si me puede cargar perfectamente. Si no intentara hacer... Ah, ya sé, amigos. No, no, no. No, no, no. Voy a hacer algo, pero no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque soy muy malo. Soy un marote. Ok, voy a esperar a que cargue esto. Bueno, bueno, cuando recargue. Y aquí estamos, al parecer. Y bueno, no es un mundo muy bonito que digamos. Ay, mira. Hola, perrito. ¿Te puedo llamar o algo? Doggy. Doggy. Ay, qué pastito. Chinguese, tu puta madre. Oh, no, no, no. Esperen. Esperen, perrito. No. No, no, sea bonito, sea bonito. No me hice la verga. No, no se crea. No se crea. No, 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 no. Esta bolita, esta bolita, esta bolita. No, me pueden tocar. Me hice bolita, culero. Me hice bolita. Me hice bolita, me hice bolita, culero. Vete a la verga, culero. Me hice bolita, culero. No puede ser para nada. Ay, chinguese, tu puta madre. Este bolita, este bolita. Estoy bolita, culero. No me puedo hacer nada como... Arale, culero, la verga. ¡Golita! Chinguese, tu puta. ¡Ala, la verga! Este bolita, este bolita, este bolita. No, 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 no. Estoy hecho bolita, güey. Estoy hecho bolita. Estoy hecho bolita. Estoy hecho bolita. Ah, chinguese, tú. Oh, no, 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 no. Pero estos putos perros, ¿de dónde? ¿Por qué me quieren pegar? ¡Mátale! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por dónde corre? ¿Por dónde corre? ¡No! ¡No! ¿No suena el dinero? No, aléjate. Aléjate. No, 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 no. No se creer, no se creer, no se creer. ¡Soy muy bonitos! No, no, no. No se creer, no se creer, no se creer, no se creer. Perdón, 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 perdón. ¡Ah! ¡No, perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre aquí, ojo! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Me haré bolita aquí. Chiquita, estuputa madre, no tengo tierra. ¡No, corre, corre, aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, ojete, es tú que me mirabas ahorita, cabrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinches perros, ojetes! ¿Dónde está el perro? ¡Pinches perros, ahí están! Está uno, ¿dónde está el otro? Hay tres gente, pero uno se escondió. ¡Cota puta, montana! A ver, culeros. ¡Ay, culero, medio corazón! Te reto, te reto, culero, te reto. La reto final. ¡A ver, culero, no se sufica! ¡Vamos, vamos, vamos, te reto! ¡Órale! ¡Qué chingo te quedas, güey! ¡Vamos, uno, uno, vamos! ¡Órale! ¡Qué chingados te crees! ¡Ah! 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 ¡Qué atos! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¡Ya te vi, hijo de tu puta madre! ¡Tú también, güey! ¡Tú también! ¡Tú también, hijo de tu puta madre! ¡Ve! ¡En el culo! ¡Hora! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! 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 Fin de capítulo, amigos, ya lo que hago ya! Bueno, pronto va a haber una serie, pero esta no va a ser, porque el mundo está muy igual, así que, bueno. Eso es de todo, ya, hasta luego. ¡Adiós! ¡Tú puta madre!